Buenas tardes, mi nombre es Charbel Ramírez, soy el director operativo de Camino Esperanza México, un centro especializado en adicciones. Si tienes algún problema con adicciones, llámanos a los números que aparecen en pantalla y síguenos en nuestras redes sociales. Buenas tardes. Buenas tardes. Mejores que yo he visto, entonces déjate venir compa, checa nomás aquí cómo está el rollo. ¿Aquí dónde estamos carnal? Aquí estamos en el consultorio de psicología donde recibirás atención psicológica y terapéutica para tu problema de adicciones. Puros psicólogos profesionales compare, entonces déjese caer, área de psicología. Psiquiatría, medicina, todo lo... Vamos compare, te voy a estar pasando así el recorrido así rapidito para que veas cómo está aquí las instalaciones. Este es el árbol... De la vida. El árbol de la vida, este árbol es el que le da el oxígeno a los que están anexados. Es el único que tienen, entonces hay que también administrar el oxígeno aquí con La Habana. Mira, doble A. Ay, papaya de celaya. ¿Qué hice en París? Cierre ya. ¿Cómo has estado, loco? ¿Qué dices? ¿Cómo has estado o qué? Muy bien, excelente. ¿Por qué eres tan serio? No, hola. ¿Cuántos años tienes aquí, loco? Tengo un año exactamente. Un año exactamente. ¿Y ya estás haciendo puro labor o sigues tomando tratamiento? Eh, sigo tomando tratamiento y soy servidor. ¿Eres servidor? ¿Cuál es tu jale aquí, loco? Soy el general, el encargado de todo el anexo. ¿Se ve bien malandro, mano? O sea, acá, el general, el encargado de todo el anexo. De todo el anexo. ¿Cuándo hay una trifuta, cómo le hace? Lo separamos, tenemos protocolos, tenemos todo bajo control siempre, pero todos nos llevan muy bien, son muy tranquilos todos. O sea, hasta ahorita no, te ha tocado algo fuerte, así que digas, saca la gente. No, todos son muy tranquilos, todos nos llevan muy bien, somos como hermanos. ¡Ah, pelío! Compare, ¿aquí qué onda, güey? Vamos a entrar al patio, donde vas a poder jugar fútbol, hacer ejercicio y disfrutar de diversas actividades. Está, compare, mira esto, bien pinche patisote, que con madre, güey, como de recreo, me imagino que... Estos vatos se miran ahí bien malandros, güey, te agarran las patas los vatos, te quieren subir la barra, te agarran. Compare, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo tú aquí parado? No, no, aquí cuidando. ¿Quién cuida, loco? ¿Quién cuida? No, pues aquí los chavos, aquí los comporres, no, que tengan ahí coherencia de lo que hacen con los parados ahí, no. Ah, ¿cuando salen aquí? Sí. ¿Y a qué hora salen aquí? Este, diferentes salarios, vean las tardes y si salen por regular. Depende, va, depende del movimiento. Ya está, compare, ahorita te seguimos, vente, loco, vamos para acá. Mira, güey, estamos entrando aquí a la cocina, compare, este pinche cocina no es acostumbre, está bien grande. Pásale, Cristian. Está bien grande, compare, ¿qué onda, güey? Aparte de trapear, ¿qué haces tú aquí? Pues hacemos la comida para todos los compañeros, va, para 30 personas. ¿Y eres chef o no? No, pues no, pero pues aquí me enseño. ¿Y qué es lo que más te gusta guisar a ti? Salchichas. Salchichas con chorizo. Ay, perro. ¿Qué más te gusta, güey, a ti aparte de la salchicha? Este, no, pues de todo, va, de todo comemos aquí. ¿El chorizo también, va? Sí, también. ¿Qué más, güey? Chorizo solo, va. ¿Cómo? Chorizo solo. ¿El chorizo solo? A peloma. Sí. O sea, ¿sí comes puro chorizo solo al chile? Sí. ¿Y dónde lo echas al vato, qué? ¿El chorizo dónde lo dejas o qué? No, pues donde caiga. O sea, ¿lo guisas? Sí, ah, sí. Ahí guisamos. Pero tú dices que lo hace, yo no. O sea, espérame, tú te comes el chorizo solo, no le echas nada. Ah, no, si le echas salchichas. O sea, acabas de decir que no, güey. También solo, sabe chido. ¿También el chorizo solo? Con queso, con quesito. Con quesito flameado, va. Sí. Ay, papá, ya no me peguen. ¿Y cuando salgas, qué se te antoja comer, güey? No, pues lo que sea. Lo que sea. Pues aquí como de todo, va. Comida chida, va. Ah, ya no afuera ni comes nada, va, güey, tú, güey. Eh, no. No comes nada, aquí. Pues aquí comemos mejor que allá afuera, yo creo. ¿Y no quieres salir, va? Nah. ¿Puede que allá afuera vas a jalar, va? Sí, estoy tranquilo. ¿Y ya no quieres jalar, va? Eh, nah. Mejor aquí. Aquí me quedo. Que sigan pagando tus familiares de aquí. Nah, pues. Nah, pues si me quieren sacar, que me saquen, va, pues. A ver, pero sí o no, güey. ¿Quieres salir sí o no? Nah, pues no, va, pero. Imagínate. Pues está chido, está chido. Espérate, a ver, tiempo, güey. Imagínate que ahorita llegue tu familia, güey, y te diga, te vas, te enojas o te pones feliz. Nah, pues me quedo un rato. O sea, le dices que no te vas. O sea, me quedo, pero no, así como interno, va. Andar así allá afuera, así salir. O sea, él me quiere servir, va. Ah, o sea, tú quieres venir e irte a la hora que tú quieras. Sí, sí. Este es un consultorio de psicología donde los psicólogos y los padrinos te van a apoyar. Aquí es donde vienes tú, acá tiras tu terapia. No, me duele esto. Me siento mal. Me siento mal. Siempre con excusas. Véngase, locos. Pásate. ¿Aquí qué onda, padre? ¿Aquí qué onda? Te presento al coordinador general de terapias. ¿Cómo está el coordinador? Bien, bien, muy bien. Aquí estamos. ¿Me estaba esperando? Claro que sí. ¡Ah! Aquí, aquí viniera a grabar aquí, a ver a qué los compras. Ahí está, oiga, ¿cómo? Aquí va a ver un lugar de pura recuperación. De pura recuperación, jefe. ¿Cuánta gente ha ayudado usted? Pues no sé, desde 1989. ¿Usted también fue drogadito? Sí, también. Sí, tengo 33 años limpio ahorita. ¿33 años limpio? Sí. ¿Y con el alcohol? Con alcohol y todo, no a nada. Nada. Solo por hoy, 33 años. ¿33? Júreme lo que 33 años sin alcohol, o sea, sin alcohol la... Alcohol, droga y cigarro. Cigarro hace tres años, dejé el cigarro. Aquí tengo testigos, ¿verdad? Como fumaba. Me parido, me parido. Yo sé que a todos nos funciona como diferente. ¿Cuál fue usted su clave que dice, a mí me ayudó esto, por esto me rehabilité, por esto salí adelante? Pues solo por hoy, amor a mi propia vida. Solo por hoy es que el programa es personal, lo hago yo por mí, todo está bien. Pero si lo hago por los demás, me fallan los demás, pues me voy a drogadito, me voy a beber. Lo hace uno por uno mismo, por uno mismo, por amor propio. Solo por hoy, esa es la clave que usan, ¿no? Si nos está viendo alguien en depresión, oiga, ¿qué consejo le da a usted como psicólogo? A mí asimismo no vale la pena sufrir, no vale la pena sufrir, la vida es una fiesta. Es una fiesta que se viva una sola vez, no hay que desperdiciarla. Esta vida, el respirar, el hablar, el caminar, es una fiesta. El sentir, el comer, el probar agua, el querer a tu familia, el ver a tus hijos, el ver a tu esposa. Oye, es una fiesta, porque cuando todo se va, entonces sí queda la tristeza. Pero mientras no, estás vivo, no vale la pena la tristeza. Es que tiene mucho sentido, compadre, que dices, el sol, la lluvia, es una bendición y a veces no estamos conectados, ¿no? Como con la bendición que Dios nos da. Claro que sí, es una gran bendición el estar vivo. Y una sola vez en toda la eternidad, como no va a estar uno feliz, agradecido con la vida. Y luego vivir borracho, drogadito, no vale la pena. ¿Qué dice Carrar? ¿Aquí qué viene siendo el barrio? Esta es la sala de juntas, donde recibirás terapias, talleres y terapia de alcohólicos anónimos. Ahí está, aquí es donde la gente viene a hacer sus tribunas, ¿verdad? Así es, donde trabajan su fondo de sufrimiento. Trabaja el fondo, compadre, platica un poco más sobre el fondo de sufrimiento. ¿Qué es el fondo de sufrimiento? Es todo aquello que te causa daño y te hace consumir sustancias adictivas. ¿Qué dicen, compadre, cómo están? ¡Bien! Qué bueno, güey. Me imagino que a lo mejor había uno o dos que me conozcan. Sí, mejor de uno que otro. No, levanta las manos que no tenga ni puta idea de quién soy yo. Uy, ¿de dónde vienes tú, güero? De San Pedro. De San Pedro. Ay, perro, 400, va, o ahí acá. De Jardines. Eres el jardinero de San Pedro, va. Ha estado, compadre. ¿Cuánto tienes aquí, carnal? Llevo, creo, que tres meses y cinco días. Tres meses y cinco días. Ay, ¿qué tal, compadre? ¿Ha estado chido? De Colmar de Aquila Mejera. Qué bueno, ¿está mejor que allá en San Pedro, va? Dos, tres, dos, tres. Finche, compadre, ese es Junior, va. Es Junior, mi compadre. Ay, mi pinche compadre. No, pero más quería saludarlos, locos. Que presentarme, va. Los que no me conocen, me llamo Christian Mesa, güey. Hago videos para las redes sociales. Y voy a tratar de venir aquí con ustedes a cotorrearlos, convivir, va. Estar ahí echando el pinche relajo para que estemos aquí. ¿Quién es el más nuevo? ¿Quién es el más nuevo de aquí? Es el más nuevo, jefe. No, hombre, ya le hicieron aquí la bienvenida. No, hombre, que... Póngase el tiro porque el que se duerme pierde aquí con estos locos. Ya perdió, todavía no. Pues va a perder, tarde que temprano. No, no se crea, bienvenido, jefe. ¿Quién es el más chavito? ¿El más chavito de aquí? ¿Cuántos años tienen? 10 años. Ay, me están bien mocos, güey. Chingada madre. ¿Y a qué le ponías, padre? A nada, por invierno. A la vida, por la locura. Pinche morro, necio, güey. Te daban todos tus papás. Estás engrosando a la verga. Hombre, güey, no mames, loco. ¿Tú, padre? No, pues al cristal. Al cristal, loco. ¿De qué Colombia eres? Del topo chico. ¿Del topo presta? Qué bueno, compadre. No, bienvenido. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene este, jefe? Eh, bueno, sé que, eh, ¿cuál es la calle verde? Oye, pues hay mucho fresa aquí, ¿no? ¿Dónde están los malandros del topo, de la Indep? De acá. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Marisela Flores. Marisela Flores, ¿usted tiene aquí una persona internada? Es mi hijo, Luis Fernando Banda. ¿Y cuál fue el motivo que usted internó a su hijo? Mi hijo, pues consumía, no te sé decir exactamente qué era lo que consumía, ¿verdad? Yo llegué a ver nada más hierba. Eh, y pues algunas bronquillas que él ya tenía por sus errores y el mismo tipo de droga, pues ya traía problemas legales y, pues sí llegó hasta penal, entonces decidí internarlo. Ok, ¿y cómo fue su proceso como madre al decir lo anexo, no lo anexo, lo interno, no lo interno? ¿Qué? ¿Cómo pasó usted ese duelo? Pues sí me fue muy difícil y aquí está el padrino Víctor que con él ya me comunicaba y yo le hablaba a veces dos veces en la semana y luego le decía, no, espéreme porque va a cumplir años el niño y luego, no, ¿qué porque la Navidad con el niño? Sí me tardé, me tardé fácil unos seis meses en poderlo yo aceptar y anexarlo. Pero tío, la decisión final fue porque él cayó al penal. ¿Y cuál era su miedo de anexarlo antes de que caiga al penal? Pues de anexarlo porque él decía, no, es que si me internas, este, mucha gente me decía, no él, mi esposo, mi familia me decían, no lo anexes porque no sé si recuerdas el caso que pasó de un muchacho que salió y mató su esposa y su niño, niña, no sé qué era, mató la familia. Entonces me dicen, él te va a agarrar coraje y lo primero que va a hacer es dañarte porque va a estar rencoroso contigo. Entonces yo decía, pues sí, pero ya te digo, cuando cayó al penal yo dije, no me importa, o sea, sí, a lo mejor me va a matar de droga, por droga, me va a matar así. Igual que si me mata ya porque lo ayude, bueno, pues ya va a ser su bronca, pero sí prefiero ayudarlo. Yo no lo quiero ver en un penal y volvería a hacerlo. Si él llegase a recaer el día que salga, mejor me lo traigo aquí a que llegue a caer a un penal. Y usted que tiene un hijo ingobernable, ¿qué consejo le da a las mamás, más que todo, de que se animen, de que lo rescaten antes de que llegue el hijo a cometer algo más grave? Pues mira, yo sí les doy el consejo de que los ayuden, aunque ellos nos digan, no quiero, yo sé que a gritos te lo piden en su forma de ser. Y es mejor tenerlos en un centro de rehabilitación porque sabemos que aquí los van a ayudar. En un penal no te lo van a ayudar, al contrario, puede salir peor. Yo mi consejo es ayudarlos, traerlos en el centro, que ellos tengan confianza. Yo a mí, en lo personal, aquí yo me siento muy a gusto. El trato que me han dado, que le han dado a mi hijo, yo lo veo, es muy bueno. Para mí, yo lo veo y digo, ha avanzado bastante. Ok, algunas palabras que quiero darle a todas las personas que nos están viendo, a este mundo, a todas las personas que salgan de su corazón. Bueno, pues, yo les quiero decir que si tienen algún familiar que esté consumiendo drogas, no esperen a que caiga en lo más profundo. Si los podemos ayudar antes, ¿qué mejor? No esperarnos. Yo me pasó, por confiada y por no querer, primero que nada por el niño, me pasó que tuvo que caer más a fondo, entonces no es lo que un padre quiere. Oye, Diana, ¿tienes a un paciente aquí? Sí, a mi hijo. ¿Y cuál es el motivo por el cual decidiste meterlo, internarlo? Pues, porque estaba ya fuera de control y nos dimos cuenta de que estaba consumiendo drogas. Estaba consumiendo drogas. ¿Y tú como mamá, qué fue lo que más sufriste de ese proceso? Pues, todo. O sea, es muy difícil vivir con una persona con adicciones, más cuando es tu hijo, porque, pues, no llegan, este, entonces es muy difícil que no lleguen y, este, pues, verlos que se están destruyendo, se están destruyendo. Entonces, es difícil que, verlos, pues, prácticamente en la calle como vagabundos. ¿Y cuándo fue cuando tomaste tú la decisión de decir, lo voy a anexar? Pues, ya cuando él, este, pues, empieza a faltar al trabajo, a no llegar a la casa, a ver cómo se desgastan físicamente, este, tomamos la decisión, mi esposo y yo, de anexar, de, pues, de meterlo aquí, al centro de rehabilitación. ¿Y fue una decisión difícil para ti como mamá, esta decisión? Muy difícil, muy difícil, es muy doloroso tener, este, un hijo en adicción. Es muy, muy, duele mucho porque, pues, te digo, no llegan, se destruyen y van perdiendo todo, o sea, se aíslan de todo, de la familia. ¿Y algún consejo que le quieras dar tú a las familias, más que nada a las mamás que tienen, que están pasando por un proceso así como el que tú, como el que tú pasaste, que les quieras recomendar o dar? Pues, que, que tomen la decisión a tiempo, porque, si no los ayudan a, los acercan a un centro de rehabilitación, pues, terminan sumamente mal. Desgastados físicamente, pierden todo, se quedan solos, terminan en la calle, entonces, es importante tomar la decisión de ayudarlos. ¿Qué eres de aquí, Loco? Este, soy servidor aquí. ¿Tú eres servidor y qué haces aquí, cuál es tu jale? Le ayudó aquí a los padrinos a, pues, a mantener la disciplina, a ayudar en las coordinas. ¿No se portan mal, qué haces, Loco? No, simplemente, primero, preguntarle al encargado, o sea, al padrino, y a la sugerencia que me dé, según la situación. Este chico padre se mira bien malandro, pero ya bien cambiado, ah, güey. ¿Y luego qué, güey? ¿Crees en Dios? ¿Haces oración o algo? Sí, pues, Dios fue el que me ayudó, ¿no? Primeramente, si estoy aquí es por la gracia de Dios. Pues, digo, me salvó, ¿no? Porque, pues, yo, aquí me dieron ayuda. ¿Puedes platicarnos un poco de tu testimonio? Pues, la verdad es que, bueno, yo me quedé solo, carna. Yo, yo vengo de Saltillo. Vengo cuando pueda apoyar, aquí vengo y le ayudo a servir, va. Yo me quedé solo. Mi jefe falleció cuando yo tenía 14 años. Me aventé 15 años en las drogas, en las pandillas. Cuando yo llegué aquí, pues, yo ya estaba solo en la calle, ¿sí me entiendes? Me dormía en la calle, carna. O sea, yo ya, lamentablemente, mi familia me cerró las puertas, ¿sí me entiendes? Ya no tenía nadie en que me apoyara. Y el padrino fue el que me ayudó y me tendió la mano. ¿Te trajo aquí? No, yo llegué. Y me abrió las puertas y me dijo, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Dije, lo que sea, padrino. Dijo, adelante. Y aquí estuve haciendo, aquí me aventé un tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí, padre? Un año, gracias a Dios. ¿Y ahorita ya estás de servidor? Yo ya vengo y ayudo, pero yo ya estoy fuera. Yo terminé mi proceso hace, el año pasado. ¿Y dónde estás jalando ahorita, compadre? En una fábrica allá en Saltillo. Pertenezco a Saltillo, Coahuila. Y platícanos, ¿cómo te ha ido últimamente después de la rehabilitación? Es una batalla, porque no te voy a decir que está de papita, pero las herramientas que aquí me dieron, hasta ahorita, gracias a Dios, me han ayudado a salir adelante. Porque, bueno, más que nada, las terapias con los psicólogos, consejeros, todas las terapias que vemos aquí, todo me ha ayudado mucho, ¿sí me entiendes? Entonces, me di cuenta que lo que te lleva al vicio son las emociones, y aquí te enseñan a manejar las emociones, a conocerlas, manejarlas y poder sobrellevar, ¿no? Porque a veces cualquier situación, la más mínima, te hace que truenes, pero cuando conoces el programa, te conoces a ti mismo, aprendes a lidiar con esto, ¿no? Y a salir adelante en la vida. Ok, compadre, ¿tú pones primeramente a Dios en todo esto, o tuvo algo que ver? Principalmente, sí. Si Dios no me hubiera ayudado, si estoy aquí, es por la gracia de Dios. Principalmente Dios fue quien me dio la oportunidad, ¿sí me entiendes? Como decimos nosotros, me dio una nueva vida, ¿no? Aquí es donde volví a nacer. Qué bueno, cabrón, me da mucho gusto. ¿Tu nombre, vato, para que lo digas aquí en la red? Jesús Mesa, aquí me dicen Mesa. Ah, todo, compadre, yo también soy Mesa, güey. Adiós. ¿Qué tal, loco? Acá mi canalito, ¿qué onda, güey? ¿Tú qué haces aquí? No, pues estoy haciendo de comer. ¿Qué estás haciendo de comer? ¿Qué estás haciendo, güey? Frijoles, salchichas con tus picos de gallo. Ah, perrío, ¿y tú eres chef o no? Ah, más o menos, aquí se enseña de todo un poco. ¿Y tú qué te dedicabas allá afuera? O sea, robar. Ah, no, eres más profesionista, ¿de qué colonia eres, güey? De Juárez de Santa Mónica. Eh, todos los de Juárez de Santa Mónica, aquí estás y te perdí un iPhone. No, 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 pero ponte el cubrebocas más grande conozcan, güey. No, sí. No, está bien, compadre. Entonces, ¿cómo te ha parecido aquí el tratamiento, güey? ¿Sí te has mejorado? No, sí, la verdad sí me han estado ayudando mucho, o sea, como quiera, pues, los padrinos se cotarían chido, pues le dan chance a uno de, pues, sí, de llevársela chido, va. ¿Y tú ya te quieres ir o no? Pues no, no tengo prisa. ¿Aquí te quieres quedar también? Eh, pues un ratillo, no pasa nada. Que se me hace que si sales, luego, luego llega la ley por ti, ¿no? Y te lleva. Pues si me ven, sí. A ver, 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 Sí, sí, pruébalo. A ver, déjame, déjame agarrar, a ver, a ver, le falta sal. O sea, ¿ya acabó el guiso o no? Pues le voy a echar un poquillo más todavía, le voy a echar chorizo con queso, sí, flameado, no. Está chida, güey, el chiviso está bueno, güey. Se me andó con un taco, padre. Una tortilla, ¿eh? ¿Te calientan las tortillas o qué? Ahí está un bimbo. A ver, mira. No, se me hace que no, papá, ya sería mucha gula, no, güey. Me lo rifo. Ah, me picó con madre. A ver, gente, vamos a ver aquí qué. Mira estos güeyes, güey, estaban preparados ya para ver el clásico, güey. Aquí era, puras papitas y todo el pedo, güey. ¿Si vieron el clásico, güey? Sí. ¿Dónde lo vieron? Allá en la sala, lo vimos apenas ayer, uno a uno. Ah, todo, Pedro, mira, aquí todas las agüeyas, todo acomodado, aquí toda la frutería, loco. Aquí, estos güeyes, estos es para un mes, no, estos están bien verdes, estos en un mes más se los llevan. Se los van a comer, güey. Acá, el cereal, ¿por qué les quitan las cajas, güey? ¿Por qué les quitan las cajas al cereal? Así vienen, así vienen, sin cajas, güey. Ah, así vienen, güey, así vienen. Acá las galletas para toda la banda. ¿No son barcos estos, va? No, no, eso sí, llena de caritas. ¿Eso viene de caritas? Sí. Es todo, gracias a toda la banda de caritas, güey, que apoya aquí estos lugares, se lo han hecho. Este pan, eh, güey, luego. Ah, no, pero sí son como 30 panes, ¿no? Sí completa toda la banda, acá, aquí en su pan. Y no se pelean así de que, eh, yo quería el volcán. Acá. Está lleno de panes, todo, güey. Gracias a la banda de caritas, a toda la gente que apoya estos lugares, loco, para ayudar a la rehabilitación de los compas. Acá, ¿podemos abrir el refri, loco? A ver, vamos a abrir aquí el refri. Mira, ay, papá, ya está todo acomodado, este pinche queso psycho, madre, güey. Lolo se ve. A ver, ¿eso qué es? ¿Qué es esto, padre? Son como pizzas, palor. Ah, perro. Con pizzas, es también, ¿quién las mandó esas pizzas, güey? También, caritas, vamos y las sentimos ahí. Gracias a la banda de caritas, loco, que están ahí apoyando aquí el anexo. Aquí está la hielera de las carnes, mi compa, las carnes. Ah, bueno, no te vayas a caer. A ver, acá de este lado. ¿Qué acá? Mira, cebollita. Todo el pedo, compadre. No, hombre, compadre, aquí estás mejor que en tu casa, güey. No sé por qué no quieres venirte a anexar, desgraciado. ¿Por qué no te quieres venir a anexar, güey? Ven, vas a recibir buena comida, güey. Vas a agarrar un novio aquí entre... No, no se crean, güey. No mames, güey, la pasas con ganas. Tienen todo aquí de lujo, güey. En tu casa no comes papitas ni pan, güey. Estás allá nomás de grito. Nada, ¿de dónde viene usted, jefe? Sí, usted, jefe. Santiago. ¿Viene Santiago? ¿Y a qué se dedicaba, jefe? A la albañilería. ¿A la albañilería? Qué bueno, jefe. ¿Cuánto tiene aquí? A la ola. ¿Cuánto tiene aquí? Desde que llegué a la tablita. Ya, pero no sabe cuántos años tiene, jefe. No, desde que nací. ¿Cuántos años tiene, jefe? ¿Cuántos años tiene? No, desde que nací, no está el último. ¿Qué dijo? ¿Y en qué trabaja? No hago nada de yo, le ayudo. No, ¿cuántos años tiene, jefe? 50. 50 años, jefe. Bien ingobernable, va. ¿Cuántos años de ingobernable? Sí, con parecido. ¿Cuántos? ¿Cuántos años de ingobernable? Pues ya lo ve. ¿Eh? Ya lo ve. ¿Cómo que ya lo veo? Yo también que yo está muriendo. No, ya perdió el público, jefe. Ya la cago. ¿Este compa? ¿Está en pabellón todavía o ya? O sea, no está chido. ¿Qué onda, padre? ¿De dónde vienes tú? De Guadalupe. ¿De qué colonia? De... La Vicente, la Azteca, la... ¡A la c***! ¡Ya hacen todas! No, no, sí he vivido varias de esas, pero... Llegas a una casa y luego te chispan y vas para otra, va. Sí, así es. No, es que no tengo jefe ni jefe. Y vivo con la familia. ¿Cómo si no tienes jefe y jefe y vives con la familia? ¿Con cuál? Con otra familia, con la familia de... Con mi mamá y mi papá, pero para ellos no vivo. ¿Con tus tíos o qué? Sí. Es todo, padre. ¿Y cómo te has sentido aquí con la rehabilitación? Bien, ya no va entrando este... ¿Ya te va entrando? Pichos mal pensado, vale. No, has estado mejor. Sí. ¿Cuánto llevas, padre? Un año y nueve meses. ¿Un año y nueve meses? ¿Y vas y vienes, va? Sí. Como el monte de piedad. Vas y vuelves a regresar. Pero este es el bueno ya, ¿no? Sí, ya. Finche, compadre, güey. Vamos a ver qué te vas a alivianar, primeramente Dios, va. Entonces, este es aquí como el área del gimnasio. ¿Y sí se arman las retas, güey? ¿Sí se arman las retas? Sí, todos los balones. ¿Para que todos se pongan bien mamados? Todo, compadre. No, sí tienen aquí el área del gimnasio. A ver si venimos un día a la reta, güey. A ver qué tanto traen aquí la banda, güey. Porque de repente sale uno que otro loco que te pone un baile, güey. Sí. Salen buenos pa'l food. ¿Aquí qué onda? Aquí es como el closet, va. Aquí es donde ellos van a guardar sus pertenencias durante todo su estadía. ¿Guardan aquí sus pertenencias y va? Cada caja tiene su... Cada caja tiene su dueño. Su nombre. Estos acá unos trajes por si van a una boda o no. Exactamente. Por si hay que vestirlos de gala. Hay eventos especiales que sí se tienen que vestir. De repente sí hay un evento como este, que estás tú aquí. Ay, compadre, mentiroso, ¿no? Vamos a verte, compadre, güey. Es el único que no me saluda cuando vengo, güey. Este vato, güey. Bueno, güey, déjame ver acá. Eh, güey, al chile estas habitaciones, la neta, carnal. No quiero ni pisar, güey, de lo limpio que está. Está más limpio que mi casa, güey. Este pedo, güey, al chile, güey. Déjame saco aquí las patas. Vente, güey. Mira. No mames, güey. ¡Aja! ¿Qué onda tú, güey? La mascota. ¡Aja! ¿Cómo has estado, güey? ¿Cómo te la has pasado tú aquí en Exato? ¿También eras grifo, va, güey? Eh, güey, no manches, güey. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Tú entras tramiento también, güey. ¡Miau! ¿Por qué está aquí el gato, padre? Este güey está en Exato, ¿qué? Tomaba mucha leche. ¿Tomaba mucha leche? Está listo a la leche. ¿Te gusta la leche? ¿Qué es el güey, güey? Entonces el vato llegó aquí solo. Ey, solo vino. Ahí está el solo vino, no, hombre. Sí me acuerdo cuando vine la primera vez que estaba más jodidío y ahora está andando de comer, va. Ey, croquetín, puro whiskas. Es todo, peri. Ya te estás alivianando tú. Te la cagamos, va. Estabas dormido. Ey, la vez pasada que vine, güey. Estabas dormido ahí arriba. Ahora porque tú te acuestas en la cama que tú quieres, va. Este vato se acuesta ahí donde le gana, va. Y de repente no viene ni loquito. Yo no quiero dormir con el gato. Puede ser. Es el chido de ser el jefe del cuarto. ¿Y con quién se duerme? Se ha de dormir con un vato, ¿no? Pues con el que caiga. Ahí se duerme con el que caiga. Ay, hinche gato consentido, ¿no, hombre, güey? Te duerme inclimado, el gato. Eh, compadre, está el climita aquí bien agradable, güey. Checa ahí, güey. Checa ahí la temperatura del clima para que tuercen aquí. ¿Cómo está la temperatura? Este es el cuarto de los menores. De los morrillos. Este es el cuarto de los menores, padre. Mira, graba las excavaciones, loco, el baño. Todo el pedo, las camas, güey, las literas, güey. Échate un sueñito. No, si están buenas, güey. No que de repente te caiga un pinche resort en las costillas, güey. No pueden ni dormir, güey. No, compadre. La neta, si están las instalaciones de lujo, güey. La neta, son las mejores instalaciones que les he mostrado, loco. Aquí, compadre, tienen que tener esto, güey. No pueden tener vidrio, güey. No pueden tener vidrio porque todo es un riesgo para ellos. Todo es un riesgo, luego. Entonces, esto es acá. Todo lo pueden usar a su favor, estos desgraciados. Entonces, hay que tener buenas protecciones aquí con este rollo. Todas las prevenciones. Mira, otro cuarto. ¿Este cuarto de qué es, carnal? ¿De quiénes son? Este cuarto es de los jóvenes. Jóvenes del futuro. Los jóvenes del futuro. Mira las pinches que el clima jalando, pero con todo, compadre. La neta, te estoy diciendo, Padre Santo. ¿Para qué estás ahí en tu casa? A ver, anexar. Trae a tu familiar, güey. No te chingues, güey. Te vas mejor que en su casa. Mejor que en su casa. Estás aquí, loco. No me puedes decir que no. Estás mejor que en su casa, güey. Los baños, güey. En tu casa huele a puras patas tu cuarto, güey. Huele a cola, donde nomás te estás rasca y rasca en la cola, güey. Huele a cola, huele a todo, güey. Ven y revelita, compadre. Quiero que recibas un cambio en tu vida, loco. Que la verdad seas una persona productiva. Yo sé que tú quieres. Nomás que esa pinche depresión desgraciada que no te deja. Es la que no te deja avanzar, compadre. Déjala, déjate venir aquí con la banda. Y verás, güey. Aquí están las instalaciones. Voy a estar tratando de sacar más videos para que vean, güey. Cómo está aquí este ambiente, el anexo, güey. Que se quiten muchas cosas malas. Mala publicidad que se les ha dado, loco. Vámonos a seguir. Este, aquí, esta ventana, ¿para qué es, compadre? Esa sirve para pasarles el alimento. Para no abrir las puertas por cuestiones de seguridad. Por ahí se pasa el alimento. Por ahí sacan pertenencias. Ah, ok. Pero cuando ellos, cuando los sacan de allá, se vienen para acá. Así es. Cuando ellos salen de la sala de juntas, pasan a descansar. Por ejemplo, ahorita que va a ser la junta de familias, ellos van a estar descansando. Si ellos requieren algo, se les pasa por estos pequeños compartimientos. Ya no pueden abrir aquella puerta. Ya no podemos abrir aquella puerta. Todo por motivos de seguridad. Es todo, compadre. Entonces, aquí, te van a traer aquí tus pizzas de ahí, del Dominus. Ah, pero, porque aquí comen bien fresa. Ya me di cuenta que aquí comen fresa, loco. Vámonos, mira, acá también. Este es otro cuarto igual, me imagino. Déjame, compadre. Déjame que abro el cuarto. Espérame. Estas son las instalaciones. ¿Este cuarto de quién es, compadre? Este cuarto es de las personas adultas. Este cuarto es de las personas adultas. Ya las personas que ya están acá viejonas, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuántos años más o menos hay aquí? Pues, atendemos desde los 16 hasta los 65 años de edad. Ya los 66 ya, Nel. Por cuestiones de salud y de seguridad para ellos, decidimos reservarnos ese derecho a admitirlos. Sí, claro. Entonces, ponte el tiro, compadre. Ya que compras 66, ya no vas a poder tener aquí la oportunidad de entrar. Porque ya estás chicharrón, loco. Desperdiciaste tu vida. Los baños aquí todos limpios, compadre. Todos los baños limpios. No puede ser. No puede ser. A ver, mira. Ay, papá, ya no me pegues. No puede ser, padre. Véngase para acá, loco. Estas instalaciones, como te digo. Vamos a checar aquí las aguas, loco. Venga. Mira todas las aguas. Aquí para que se laven los dientes de los vatos. Ah, compadre, esto es mejor que en mi casa, güey. La venta está mejor aquí que en mi casa. No, hombre, ahorita voy a venir, ahorita voy a venir, güey. Mira nomás tú qué estás ahí, padre. Queso para las quesadillas. Vamos a revolver ahí para el guiso. Entonces, no es para las quesadillas. No, es para las quesadillas, pero le vamos a ir para que sepa más sabroso. Es todo, padre. ¿Y tú qué haces aquí, loco? No, güey, yo soy el chalán de acá. ¡Ah, es el chalán! ¡Cálmate, tú eres el jefe! Yo soy el patrón de aquí. ¡Pero pinche, compadre! ¿Y es buen patrón o no? Pues ahí se porta así, chido, el compa. ¿Se porta bien, ma? Sí, se porta acá, con madre. ¡Ay, todo, compadre! ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí? Yo aquí llevo seis meses. ¿Y qué tal has recibido aquí la ayuda? Ah, no, sí. Pone chido, sabroso. La terapia. ¡Qué bueno, compadre! ¡Qué bueno! Algo que quieras compartirle a la gente, güey. Algo que digas, chale, quiero compartir esto con toda la gente que nos va a ver, todos los miles de personas. No, pues que se portan chido aquí, van a estar tan bien y que traigan a más internos. ¿Quieres que venga más gente? Pues sí, ¿no? ¿Ya te aburrieron los mismos? Sí, ya las mismas caras, ya como que ver todos los días los mismos. Y agarrar a los mismos vatos en la noche, ya va. Sí, ya queremos otros acá diferentes. Es el vato, ya queremos otros acá diferentes. Hombre, compadre, ya está quedando este guiso, yo no me quiero despegar de aquí, loco. ¿Y un sándwich o qué? ¿Quieres un taco o qué? ¿Uno de pan? No, pero uno de pan mismo nomás, güey, es que estoy a dieta, loco. Hombre, no hay pedo. No, no, hombre, es el pan mismo. ¿Cuál tostada? ¿Dónde está? El pan, porque uno del pan, loco, sobre, del pan. A ver, esto es un pedacito nomás. ¡Pinche, compadre! Vamos a probar acá tu guiso, mamalón. Esto me dice que yo me puedo casar. Chorizo, salchicha. Y queso. Sí, sí puedes casarte. El pedo es quien quiera casarse contigo, güey. Nada, güey. Nada, güey. Nada, güey. Bueno. Chido, padre. Mmm. Ahí está el pan, güey. Ahí está, güey. ¿Dónde o qué? No, hombre, nomás uno. Sí, mero. ¿Y ya sé que para qué no hicieron este guiso? Ah, pues para los compañeros, güey. ¿Para que venga? Sí. Para el que venga lo recibimos bien. Mira. Ay, papá, ya no me pegues. ¿Cuánto tiempo tenías en tu casa sin comer esto? Dime. No comía. Pues no comía. ¿No comías por andar de loco, va? Nada. Mmm. Perdonenme, chingada, madre. Lo ando cagando. Perdonenme, amigo. Hoy sí un día vengo a guisar yo también, loco. No soy tan bueno para guisar yo, pero ahí le echo humildad. Ahí le echamos humildad, va. Voy a venir a echar humildad aquí con la banda. Están cayendo bien. ¿Qué dice? ¿No te acuerdas, compadre? Ah, ¿el chile? No. Oye. ¿De la casa de quién? El cucaracho. ¿Quién es el cucaracho? Es el Benny, ¿no? Le decían Don Barney, acuérdate. No, ¿me cuesta el pinche Don Barney? No me dije, compadre. Le dije que si no te acuerdas, padre. Ah, va, no se sentí, perdóname. No, no me acuerdo, jefe. Está mejor. ¿Eh? Está mejor. ¿Por qué, jefe? Oye, porque los viejitos están muy amargaos, ¿verdad? Quiero comer, así. Sí, va. No quiero esto, así. Es la cena, la cena. Eh, jefe, ya es bien tigre usted, va. Tengo 61 años de edad. Tengo desde el 89 enfermo en el psiquiátrico 22 de Camelo, topo, chico, que tú debes conocer, ¿o no? Aquí tengo 6 años. Eh, pero lo dice bien orgulloso, va, güey. Está de uno psiquiátrico. Es un logro, es un logro. Y ya me dieron mi premio. No, pero logro es cuando salga, jefe. Es 60 años. No, yo tengo 60 años valiendo, es como... Y luego, ¿ha comido víboras usted? Mmm, me imaginas. De todo, y aquí también, va, ya me la comió. ¿Cuáles son de... Mmm, no. ¿De qué vas a saber? Estás bien pendejo, que... A ver, ¿vio el partido de los tigres ayer o no? ¿Perdón? ¿Vio el partido de los tigres ayer? Lo vimos aquí. ¿Y sabe cómo quedaron? Empataron. Bien cansados quedaron. Pues sí, va. Eh, jefe, ¿usted trae acá cuerpador como que fue fisicoculturista o no? Ah, no sé, mi hijo. ¿A qué se dedicaba usted, jefe? He sido... Mi último trabajo fue en un opso. En dos ocasiones. Una temporada duró un año y medio. Otra, un mes y medio. He trabajado en Alamar, en Ternium, de Barrendero. Pero en Ternium. ¡Ah, perro! No que usted es bola de sangre, ¿no, va? En bases universales. Allá por la Carmen Romano. En San Nicolás. ¿Sí conoces a San Nicolás de los Garza? Sí, poquito. Es más chico que Monterrey. Monterrey está enorme. Hay unos pinches edictitos, compadre. El pinche LF. Me va a venir guango. ¡Ah, perro! El Ciudad de México va a conocer bien. Es increíble. ¿Eh? ¿Pero qué crees? ¿Qué? Malas noticias. ¿Cuáles son? Sembló en Nuevo León. ¿Por qué? Temblaron los rayados porque iban los tigres. En el edificio se cayeron. Se cayeron. Ya está, jefe. No, pues duró un mes en cada trabajo. Y luego, ¿por qué lo corrieron de Eternium? Si ya tenía su plaza ahí. Mi plaza no, ni plaza. ¿De quién era? De todos. Era suya y la dejó ir. Ay, compadre. ¿Qué pasó? ¿Le picaron la cola o qué? Yo no le hago nada a nadie. Ese es el primer síntoma que sentimos todos. Normalmente todos. Que perdemos la empatía, güey. Y a mí este es el momento de los que más tristeza me causa de aquí, de los centros de rehabilitación. Cuando vienen las familias, güey. Porque ellos, créanme que son los que más sufren. Ver un hijo que se está destruyendo es verdaderamente doloroso. Tener un ser querido que se está destruyendo o que está en un proceso de rehabilitación es bien difícil, bien difícil. Si tú eres mamá, tú eres papá, si tú tienes algún familiar, toma la decisión, loco, a tiempo. Todavía estás a tiempo. Te lo prometo que todavía estás a tiempo. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es César. Mi nombre es César y soy un alcohólico. César. Agradecido, ¿verdad? Porque... Llegar al lugar donde empieza todo el proceso, ¿no? Me acuerdo que el primer síntoma que alcanzo a detectar ahorita en el proceso del traslado y de todo proceso, güey, pues es la negación. Este, porque a un ser tan... Tan déspota y egoísta como yo, este, lo más fácil que le pueden quitar y lo más pesado, pues es su libertad, ¿verdad? Que vayan, este, por una persona así a su casa, este, sin saber quién eres o para dónde vas. Pues al principio sí te desconcierta, te deja fuera de base y no es como que, bueno, pues ya sé para dónde voy, este, no hay problema, ¿verdad? Obviamente, pues a quién le gusta decir que no, ¿verdad? O a quién le gusta decir que sí, este, dependiendo del evento, pues es la respuesta, ¿no? Yo la verdad, si me hubieran dicho, oye, pues ¿sabes qué? Este, mira, esta es tu película. La película se pinta de colores y flores y pasteles, este, si tú tomas este camino, ¿no? Pero si tú tomas este otro camino, este, la vida se va a pintar de funerales, distezas, llantos y lamentos. Si a mí me hubieran, este, pintado esa película desde un principio, si hubiera tenido una opción a elegir viendo mi destino y mi futuro, pues yo me hubiera tirado, este, a lo conocido, ¿verdad? Hoy en día resalta lo que viene siendo el miedo a lo desconocido, porque a través de un proceso como el que yo llevé aquí, me doy cuenta que los miedos no eran tanto a, este, al qué dirán, ¿verdad? Sino miedo al éxito, miedo a la realidad, miedo a las responsabilidades, como padre, como hermano, como hijo, como esposo. Eran, eran esos miedos los que me daba, me daba uno sé qué afrontarlos, ¿verdad? Era una responsabilidad tan grande, este, estar allá afuera, solo. Era una paradoja, porque la neta yo consumía para sentirme bien y a la vez consumía para dejarlo, padre, ¿no? O sea, quería sentirme bien, pero seguía consumiendo y quería consumir para dejar de consumir, o sea, ya era una paradoja entre sí y no, si quería y no quería y ya no podía parar, güey. Por eso desde un principio recalco lo que viene siendo el internamiento, porque es una comodidad estar en el consumo, pero a la vez es una desgracia. Porque la, la, las consecuencias o la tabla del alcoholímetro va de menos a más, ¿verdad? Al principio, para mí fueron fiestas, este, para mí fueron reuniones, convivios, para mí fueron, este, momentos, este, de lucidez, donde yo me sentía completo, me sentía lleno, este, no había vacíos que no se llenaran, güey, en mi cotorreo. Pero conforme se fue creciendo, el, 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 o conforme fueron pasando los años, me daba cuenta de que también iba creciendo mi consumo. O sea, al primero, al, al principio fue, este, pues de la pestosa, ¿verdad? O sea, consumí mota. Después me fui a los solventes, al tóxico, al, al, al chocomil. De ahí empecé con, con otras cosas más, güey, o sea, se fue agravando el problema. Por lo mismo, porque se iba despertando una obsesión, güey, de querer más, y más, y más, y más, y más. Lejos de que se despertara, güey, este, me decían los padrinos que este pedo viene desde la infancia. O sea, no, no viene necesariamente después de que consumí, güey, ni después de que, este, me di las últimas piedras, ni, ni el último pase, güey, ni el último crico, no, güey. O sea, este pedo viene, güey, desde más atrás, güey, desde mi ingobernabilidad, güey, cuando, este, en el kinder batallaban, y todo ese pedo, güey, va. La neta, güey, después de pasar todo eso, güey, y, y vivir, güey, este, eventos, pues, desagradables, ¿no, güey? Estar en coma, güey, dos días, güey, estar un tiempo en la cárcel, güey, sin, sin saber cuándo va a ser tu sentencia, güey, este, porque en la cárcel, no es como lo pintan, ¿verdad? Aquí de perdido, güey, tienes lo que viene siendo, güey, este, dos climas, güey, una pantalla, güey. Y no hay tanto pedo, güey, o sea, aquí, güey, no tienes que dormir con un ojo en el gato y otro en el garabato, güey. Aquí, la neta, llegas al cuarto, güey, y estás a toda madre, güey, sabes que estás con un compa, güey, que, pues, también le está poniendo huevos a su recuperación, güey. La neta, vivir el proceso de la cárcel, güey, y encontrar el trauma aquí, güey, hoy en día, güey, a mí me cuesta bañarme de frente a la regadera, güey, por ese trauma, güey. Me tengo que bañar de espaldas, güey, a veces, güey, porque no me siento a gusto, güey, siento que alguien está atrás de mí, güey, ¿verdad? Pero esas cosas, güey, me las guardaba, güey, por miedo, güey. Muchas de las cosas, güey, de las que no podía hablar, güey, de las que me daba pena decirlo, güey, por el qué dirán, güey, por qué, qué será de mí, güey, este. O sea, todo ese pedo, güey, sí, sí me calaba, güey. Más que todo, güey, porque yo no sabía, güey, que la película de Heradicto, güey, era la misma, güey, en cada uno de mis compañeros, ¿verdad? En ese entonces, güey. Me decían, este, que a través de la presión, güey, este, iba a poder liberar, güey, parte de mi historial y de mi pasado, güey. Parte de esa presión, güey, venía, güey, después, güey, de que me alejaran, güey, de mi muleta emocional, ¿no? De lo que me ponía bien, güey. Y todo ese pedo, güey. Genera una presión, güey. Porque no es lo mismo, güey, estar aquí, güey, y decir, eh, güey, ¿sabes qué, carnal? Tengo ganas de consumir, güey, ¿qué onda, güey, va? ¿Cómo le hago, güey? Llévame al psiquiatra o... O sáquame a fumarme un cigarro, güey, o, güey, ¿sabes qué? Este, te echo humildad, güey. No, güey, no sabía ni leer, compa. O sea, le agarraron un libro, güey. Este, si los libros hablaran, güey, te dijeran, güey, cómo me trababa, güey, y hasta me temblaban las piernas, güey, estando aquí parado. Porque no sabía, güey, el poder, güey, ni la... Ni la, este... Ni la oportunidad, güey, que tiene cada uno, güey, de estar aquí, güey. En su momento, güey, sí, tuve que empezar, güey, la aceptación, güey, de todo este proceso, güey, porque no me quedaba de otra, güey. Hay compas aquí presentes, güey, que saben cómo me la llevaba aquí, güey. Mi proceso de la negación, güey, no era tanto, güey, que yo dijera que no, güey, sino que él con... Sino que él con mis actitudes, güey, demostraba lo contrario, güey. Porque así es el adicto como yo, güey, el alcohólico, güey. Pienso una cosa, güey, digo otra, güey, y termino siendo otra, güey. En la puta, güey, de Dios. Entonces, güey, para mí, güey, fue muy difícil, güey, este proceso, güey, va. No fue fácil, güey, porque lo desconocido, güey, nunca es fácil, güey. Me sacaron de lo más confortable donde estaba, güey. Y empezar a conocer, güey, algo, güey, que iba en contra de mis ideales, güey. Pues obviamente mis instintos iban a revelar, ¿no? Mi ingobernabilidad, güey, ser un vato déspota, güey. Esa actitud, güey, este, desafiante, güey, ante los servidores, los padrinos, güey. De, este, ignorando, güey, la sugerencia, güey. Que va basada, güey, en tiempo, güey, experiencia, güey, en recuperación, güey, en el padrinazgo, güey. Porque al, 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 al tiempo, güey, que llevo, güey, sé que una sugerencia, güey, se da, güey, a basada en la experiencia, güey, va. No va basada, güey, en, en, en el criterio imaginario, güey, del alcohólico, güey. Porque muchas veces así empezaba a hablar, güey. Tenía un criterio, güey, basado, güey, en mi imaginación, güey. O una tribuna, güey, llenada, güey, este, basada en comentarios de los demás, güey. Todo eso, güey, fue parte de mi recuperación, güey, al principio, güey. También llegaron los momentos, güey, donde, pues, tuve que doblar las manos, güey, va. Tuve que doblar las manos, güey, para aceptar, güey, un proceso, güey. Y empezar, güey, a decir, güey, que realmente sí carezco de una enfermedad, güey. Sí padezco de una enfermedad, güey, que me va a acompañar de por vida, pero que también, güey, hay una manera de salir adelante, güey, va. O sea, que no todo, güey, en la vida, güey, es tristeza, llanto y dolor, güey. Porque realmente yo andando en el consumo, güey, no sentía, güey. Ahorita sí puedo decir, güey, que no sentía mucho dolor, güey. Lo que sí sentía era rechazo, güey. Pero a estas alturas, güey, no puedo decir que sentí dolor, güey, porque la mayor parte del tiempo andaba anestesiado, güey. La mayor parte del tiempo, güey, era estar con la banda, andar en la esquina, güey. Este, andar filiando, güey, a ver si no venía por allá ni por acá, güey. Este, a ver si aquel vato tenía, güey. Conseguir un 5, güey, para estar en el público marcando, güey. Y que no te contestara y que no te tragara la moneda, güey. Y desesperarte, o sea, todas esas cosas, güey, van saliendo, güey, poco a poco, güey. Son penosos en el momento, güey, porque revives, güey, el evento, güey. La vez que estabas en la esquina, güey, la vez que estabas, güey, en el monte, güey. La vez que estabas bien paniqueado, güey. Este, y tu mamá toque y toque, oye, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué no sales? ¿Por qué no sales? A ver, ya sal, güey, te voy a abrir la puerta, güey. Eh, güey, y uno no queriendo, güey, que la abriera, güey, va. Esa pinche desesperación, güey. Este, te palpitaba el corazón a todo lo que daba, güey. O sea, no era como que, este, sí, ahorita salgo, no hay problema, va. Pero esa parte es vergonzosa, güey. Sí, al explorarla, güey, y al externarla, güey, sí llega un proceso de recuperación, güey. En el alcohólico como yo, güey, te dicen, güey, que tienes que compartir algo, güey. Que sea del agrado de los demás, güey, pero que también sea un fondo, güey, el cual les haga llegar a los demás, güey. Porque es un programa de atracción, güey. Es un programa, güey, donde sí es difícil, güey, quedarse, güey, va. Dicen que esto es para hombres muy hombres, güey. Y mujeres muy mujeres, güey. Pero la neta, güey, es que el día de hoy, güey, este, me siento agradecido con todos ustedes, güey. Por haber revivido una emoción más, güey. Y eso un poco. Gracias a toda la banda que siempre está al pendiente, locos, de este contenido. Síganme en Instagram como el Chris-Mesa, Christian Mesa Oficial en mi página de YouTube. El Christian Mesa en Twitch para que se sigan conectando a la banda de Twitch que estamos echando ahí cotorreo. Estamos ahí pura banda ingobernable, loco. Ya sabes, ahí en Twitch echando puro desmadre. Gracias a todos, locos. Ahí estamos al pendiente. Cuídense y Dios me los bendiga. Ánimo. Ánimo. Ánimo.